en el alcohol en otros tiros bien vestido porque ando en otros tiros y no puede decir no no pero en el rato menos esperado y hoy día por eso él da el consejo de que no uno uno se da la conciencia de que ya salió de nuevo dentro del hueco un amigo no es que te de fumar un amigo tiene que vamos al pelo a tama extraernos por acá de un futuro como sus cuentos amigos pero como como fue comprender como fue que decían que esperaba acá no que tales ya uno probó le gustó y se quedó el que diga que no le guste que cuando la prueba y no le guste es pura mentira pero hay gente que si prueban y nunca pago a todo el mundo le gusta el dulce borracho y les pica ya bueno unos amigos te brindaron te brindaron los amigos y ahí tu familia cuando se enteró que hizo ya no me tenía el respeto yo no me tenía en otro tipo de desconfianza que me lleve las cosas si te llevo las cosas en la casa no yo me he llegado hasta robar imagínate por el vicio como te robas te has asaltado en la calle habla serio bastante que miedo ya estaba preso nunca están cogidos y tu se has choreado tanto atracos tanto atracos para fumar no más porque ya porque no no ni para comer ni para comer ni para dejarle nada a la madre ni a la tía ni a la abuela nada todo eso eso tiene que pensarlo tres veces antes de probar esa nota así que anda anda jugando y como robas celular con botas por afuera la principal con cuchillo machete pistola con todo con trinche también también es que algunos unos drogados tienen que salir a buscarla porque la desesperación que te va a dar no es la mejor que no pruebe como dice nadie te va a venir de hardtick y tienes que buscar pues y que no macho ahorita por allá mira un amigo cuando te daña te brinda ya cuando ya estás caído ahí si ya ábrete y ahí es lo duro ahí es lo duro tienes que salir a buscar tu plata y te toca hacer lo que toque te menosprecia te menosprecia te estás en un lado también choreto yo no yo no robio yo soy sano yo no sé lo que pasa aquí con los muchachos no fuma ahí está lo malo ahí está lo malo yo fumo por él jajaja con sentimiento oye así que usted está pisteado por el centro pisteado aquí en la principal le metemos harto Uruguay Uruguay presión presión es que basta que los dos son compañeros de choreo no pero si no porque pues ya después no van a con gorra y con mascarilla quien te va a sacar ah claro es que a veces también no avanzamos por no nada todos roban el principal son los negros de jamay que son los negros de jamay que ya está aquí que es jamay ya ahí está y es que es tu esposa no esposa es su esposa sí ¿cómo se siente usted tener que tu marido se venga para acá jajaja venga para acá venga y tú si la quieres como no si a mi mamá usted no le dice a su marido que cambie porque dice que el marido toma con ustedes conmigo no a mí no me gusta tomar y que a usted solamente lo toque lo toque si la hace usted y hoy como la mantiene como si la mantiene o no la mantiene claro y que de dónde si no trabaja él si trabaja ah pues tú no le dice nada porque toma no le dice nada no porque prefiero que tome a que ande fumando drogando esa mujer te quiere esa mujer te quiere la tienes en grupita la tienes es la barba es la barba es la barba es la barba como ariandita como ariandita con el dolor de mi cuerpo la tienes en huipida en huipida oye no así que está piteado está piteado la gente por afuera bueno dale un consejo a la gente entonces que no si más rápido no tienen que meterse en estos vicios porque uno de cualquier forma quiere buscar para poder consumir pero eso nos lleva a la perdición y lo único que nos lleva esto es a la muerte el consejo más grande del mundo el que no oye consejo no llega viejo todo un veterano te va a decir eso el que no oye consejo no llega viejo y no prueben lo que no es no debe estos son 8 horas a cómo lo venden gamba 80 gamba 80 y para comprarte uno y una viejo para comprarme para el consumo eso fue lo que hoy día hoy día pues anteayer para que me lleguen los achacados ahorita bueno muchas gracias por la entrevista gracias gracias muchas gracias no es un teléfono de eso ya 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 chévere me regale el teléfono de muchacho